Está ya conectado Vlado Mirosevic, que es presidente de la Cámara de Diputados, que es el diputado Mirosevic, que estuvo esta mañana, él y el presidente del Senado, en esta iniciación, en esta apertura. Vlado, buenas noches, gracias por seguirnos. ¿Cómo está? Hola, Matías. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, nada, pues muchas gracias por el tiempo. Y les tocó, como presidente del Senado y la Cámara, estar dándole un carácter, el carácter republicano que esto amerita, la importancia que tiene el inicio de un segundo proceso, habiendo tenido ya un proceso fallido, toda vez que la población rechazó la propuesta. ¿Quizás es más la responsabilidad ahora de hacerlo bien, con calma, sopesando los pros y los contras y dialogando mucho? Sí, a ver, yo creo, Matías, que esta segunda oportunidad, que hay que decirlo, no cualquier país se da, esta segunda oportunidad. De hecho, conversando con muchas delegaciones extranjeras, les sorprende mucho, primero, que Chile encauce, en un primer momento, después del estallido social, que encauzara ese malestar hacia una vía institucional. Y que, fracasando ese borrador de constitución, pero manteniéndose viva la esperanza de una nueva constitución, el país se dé una segunda oportunidad de manera pacífica, de manera dialogada, como un acuerdo nacional, entre las distintas fuerzas del Congreso. Eso llama mucho la atención internacionalmente, porque aparece Chile como un país maduro, serio, que incluso en los momentos de diferencia sabe encauzar bien esas diferencias. Y claro, creo que este segundo proceso significa también ciertos aprendizajes que hay que sacar. Uno de ellos es que defender tus propias ideas no significa hacerlo con arrogancia. Y eso, creo, tiene que ser parte del tono de este nuevo proceso. Un tono mucho más sobrio y también más humilde, respecto de escuchar ideas del otro, del que piensa distinto, y ponernos de acuerdo en algo básico, que tiene que ser, ojalá, la constitución que sirva para los próximos 40 años. Ahora, Chile ha demostrado en los últimos cortos dos o tres años que pese a los problemas que hubo, ¿no es cierto?, y a las tiranteses y a las dificultades, hubo capacidad en momentos álgidos, difícil, capacidad de ponerse de acuerdo. Ese también es una anomalía, entre comillas, una buena anomalía que tiene este país, que puede pasar por momentos de fricción, incluso de algunos dirán de fractura, pero cuando hay que ponerse serio el país, de todos los lados hay gente disponible a ponerse serio. Cuando digo ponerse serio es poner al país por delante. El acuerdo recientemente de los partidos, que duró 100 días, tardó, pero llegó el acuerdo para este proceso constitucional que estamos partiendo, este segundo, los propios fundamentos, los bordes, ¿no es cierto?, con los cuales también parte este proceso constitucional. Entonces, ustedes tienen confianza, ¿no? A ver, sí, yo creo que la democracia, Matías, en esto es clave para el futuro de Chile. ¿En qué sentido? No hay posibilidad de crecimiento económico, sin estabilidad política. No hay posibilidad de justicia social, sin estabilidad política. Es decir, la estabilidad, la certidumbre del sistema político, es clave para todo el resto de los desarrollos. Entonces, me parece que esto tiene que estar en el centro. Y que efectivamente en el plebiscito, y esto hay que desdramatizarlo también, en el plebiscito en Chile, como en cualquier otro país del mundo, la literatura lo muestra con bastante evidencia esto, los países tienden, cuando hay una opción binaria, sí o no, apruebo o rechazo, suelen tener cierto grado de polarización. Es normal que suceda. Pero el punto es que creo que tenemos que empezar a superar esa etapa para avanzar hacia acuerdos más transversales, que sean, por ejemplo, dentro de las bases constitucionales que tú mencionabas, dentro de los 12 puntos, hay uno que es muy importante, y tiene que ver con Estado social y democrático de derechos. Eso, que es un gran acuerdo en Europa, y que ha significado que la sociedad europea avance tan significativamente en el bienestar de las grandes mayorías, y también en una economía abierta, también en progreso económico, no solo una contradicción los derechos sociales con progreso económico, en Chile tenemos que acercarnos a eso. Entre izquierda y derecha, ojalá tengamos como base esta idea del Estado social y democrático de derechos, que creo que es un buen acuerdo. Y claro, habrá matices, diferencias, cada gobierno tendrá una política más a la izquierda, más a la derecha, pero que hay una base común. ¿Por qué no recordamos un poco de pedagogía? Porque ha pasado el tiempo y nosotros damos por hecho que esos 12 puntos de las bases, o los bordes se llamaron en su momento, que fueron muy después, muy poco después del plebiscito del 4 de septiembre, lograron un acuerdo. ¿Qué otras cosas son los pollos, los pollos de las construcciones, antes de que se construya una casa, se construyen pilares? Esos 12 pilares, uno que tiene un Estado social y democrático de derechos, ¿cuáles otros vale la pena recordar? Porque van a estar en la Constitución, en la nueva Constitución que se aprueba. Bueno, hay algunos bastante elementales, que tienen que ver con separación de los poderes del Estado, con la autonomía del Poder Judicial, otros tienen que ver con un Estado unitario, pero descentralizado. El número 12, por ejemplo, que para mí es muy importante, tiene que ver con medio ambiente, en el marco de la crisis climática, no podemos hacer una Constitución en el siglo XXI que no ponga esto en el centro también. En fin, hay varios componentes. Por supuesto, y de todos los otros organismos, de la Contraloría, del Servicio Electoral, del Poder Judicial, o sea, estamos hablando de órganos autónomos que tienen que tener la independencia necesaria. Estamos hablando de cuestiones bien fundamentales, como casi de la teoría de la democracia liberal, y otros un poquito más sustantivos, como por ejemplo, no solo procedimentales, sino que Estados Sociales, Democráticos y Derechos, me parece que algo sustantivo, algo de peso. Hay que ponerle carne, ¿no? ¿Qué significa? Propiedad privada, entiendo que también está ahí, ¿no? Por supuesto, propiedad privada, reconocimiento de los pueblos originarios, aunque no de nacionalidad, pero sí reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. En fin, hay cuestiones que... Con ese pie forzado es el que entran a trabajar estos expertos. Entonces, habiendo puesto los pilares, los 12 pilares del inicio de esta casa, ahora van a hacer un radie y van a levantar ya los muros de estos expertos en este anteproyecto y por ponerle una analogía de construcción, las terminaciones las darán los consejeros electos por la población. ¿Qué cosas se debieran ahora construir que fallaron a tu juicio en el proceso anterior en esta nueva Constitución? Claro, lo primero, y diría, Matías, es que entender que la Constitución, como ley madre, es un acuerdo básico, no máximo, no de todo lo que nos podamos poner de acuerdo, porque eso es materia más bien del Congreso, de las leyes, de cierta aplicación de un propósito. En este caso, la Constitución es más bien un marco general, un marco general de entendimiento, un acuerdo básico, lo fundamental. Y eso, me parece que está... es perfectamente posible en la medida que tengamos posiciones razonables y que además miremos en esto, Matías, ciertas recetas que nunca es posible copiarlas perfectamente, porque no tendría sentido, somos realidades culturales distintas, pero los países desarrollados, yo estoy un poco... perdón la insistencia, lo repito alto, pero los países desarrollados no llegaron a ser desarrollados por casualidad, tienen una combinación de libertad y de igualdad, se ecualizan ambos valores, no sacrifican la libertad en nombre de la igualdad, ni la igualdad en nombre de la libertad, y eso tenemos que aprender de esa, y buscar un propio equilibrio, entonces ojalá, y eso espero, que en la Constitución, y en estos aspectos, hay harta trayectoria, gente muy destacada en sus distintas disciplinas, gente que creo puede ayudar mucho a esto, es a equilibrar libertad con igualdad, para tener una sociedad más democrática, más civilizada, que tenga más bienestar para todos, ¿no? Vlado, hay un grupo de personas, aunque sea mayoritario, pero van a hacer su ruido, no sé si van a ser mayoritarios, pero van a hacer su ruido, y que plantean que, que este comité de expertos, justamente el que está empezando a sesionar por tres meses, que presentará el anteproyecto, es justamente el germen de, estoy poniendo las distintas visiones, el germen de, para muchos, o para algunos en realidad, no sé cuántos serán, de que este proceso, este proceso no vale, que este proceso no es del todo democrático, porque van a entrar los consejeros electos por la población, con el arroz pregraneado, y no va a partir con una discusión desde la base, por así decirlo, ¿tú crees que este anteproyecto, y los fundamentos que hablamos antes, le quitan algún grado, de legitimidad, a una constitución final, que eventualmente se apruebe? A ver, yo creo que todo tiene su contexto, y no hay, no hay que olvidar, lo que acaba de suceder, o sea, hubo un rechazo, muy contundente, al borrador anterior, y desde ese punto de vista, repetir exactamente la misma fórmula, que el proceso anterior, no era posible simplemente, porque había un sector que decía, no podemos repetir la misma experiencia. ¿Y ustedes estaban de acuerdo? ¿Tú estabas de acuerdo con eso? A ver, yo creo que el proceso era muy importante, que tuviese un órgano 100% electo, porque ese órgano 100% electo, y esto finalmente es lo que se logró, a ver, ¿quiénes van a tener el poder, de redactar finalmente la constitución? Son los electos, lo que pasa es que el órgano, de expertos, acompaña y recomienda un borrador, pero ese borrador, no es exactamente vinculante, ellos recomiendan un borrador, los electos, que comienzan a funcionar el 7 de junio, el 7 de mayo es la elección de electos, 100% electo, 7 de junio comienzan el trabajo, los expertos que ya van a haber trabajado 3 meses, como tú decías, van a entregar ese borrador, y los electos van a poder, respecto de eso, modificar todo lo que quieran, todo, hasta la última coma de ese borrador, van a poder modificarlo. Ahora, lo más probable, es que nos encontremos con, un borrador de expertos, que tengan ciertas bases, que son de consenso transversal, y que van a servir de base, ¿no? Y el resto, va a tener que ser, puesto por los electos. Y si, yo tengo la impresión, ¿sí? Y si la elección de consejero, la elección popular de consejero, aparece un equilibrio distinto, al que eligió a estos expertos, por lo tanto, empieza a haber discrepancias, ¿cómo se va a resolver esa discrepancia? Entre lo que está en el borrador, que le van a entregar a los consejeros electos, y lo que ellos quieran. Bueno, la verdad es que, el mayor poder va a recaer sobre los electos. Pero claro, los expertos que van a acompañar todo el proceso, incluso una vez entregado el texto, el borrador propuesto por ellos, van a poder acompañar el proceso. Y en el final del proceso, cuando ya esté el texto hecho, por los electos, van a poder los expertos hacer las últimas observaciones. Y ahí podrían haber discrepancias, ¿no? Ahora, estas observaciones tienen que, lograr un quórum de tres quintos para poder llegar a la sala, y ahí se va a votar. Si es que hay discrepancias entre los electos y los expertos, va a haber una última instancia de comisión mixta, que yo creo en general, Matías, se va a usar bien poco. Esa es mi impresión. Se va a usar bien poco. Ahora, ¿a qué podemos apostar? ¿A qué podemos aspirar? A una constitución ajustada. En el sentido de que, no va a ser una constitución tan extendida, tan maximalista, va a ser probablemente más ajustada, y va a dejar entonces libertad a los determinados gobiernos futuros para cumplir sus programas de gobierno. O sea, puede venir un programa de gobierno más de centro izquierda, otro más de centro derecha, habrá libertad respecto de cómo implementar una política en específico. si una mayoría temporal, circunstancial, así lo quiere. Pero las bases fundamentales van a seguir existiendo. Entonces, una constitución que dé cierta libertad, esa es a lo que podemos aspirar hoy día. Y me parece que tiene un sentido. O sea, los gobiernos tienen que poder cumplir con sus programas de gobierno. ¿No? Blavo Viroso, el presidente de la Cámara, como siempre, muchas gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Bien, Matías, gracias a ti. Un abrazo. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias.